Sobra la paz que me la gasto en turquilla Yo les meto desde la raya de una tía Le pendecante en el operativo Le gusta que mueva el dinero en efectivo Y no dice nada, solo siempre lo disfruta Ella es la más fina, pero su amigo una puta Y voy tirando billetitos en los